hoy vamos a comparar la herramienta que más se usa en la cocina que es un cuchillo de chef hoy vamos a comparar estos dos cuchillos este es un cuchillo japonés y este es un cuchillo americano o europeo cuál es la diferencia más grande que tienen el precio este es mucho menos costoso que este segunda diferencia este está hecho de un acero mucho más suave que este el proceso para endurecer el acero es un proceso que se llama cuenching and tempering que es básicamente subir el acero a temperaturas muy altas inmediatamente bajarlo metiéndolo en agua cuando el acero es más duro es más brittle o sea es más frágil de parte más fácil entonces este cuchillo es más flexible que este pero este cuchillo es más duro entonces mantiene el filo por mucho más tiempo esto es un cuchillo que si uno lo cuida puede durarte toda la vida tiene 132 capas de acero básicamente la capa de la mitad es una capa dura y alrededor como un sándwich tiene capas más suaves y así van formando el cuchillo otra diferencia el perfil como pueden ver aquí el perfil del japonés es más recto y más alto el perfil del cuchillo americano europeo tiene un stopper con un protector para cuando uno lo agarra el cuchillo japonés está fabricado en la ciudad de seki que es la capital del mundo de fabricación de espadas samurai y este cuchillo no se puede afilar con esto este está bien para afilar este cuchillo que es más suave no hay ningún problema este cuchillo es demasiado duro para afilarlo con esto por eso necesitan esto que está aquí que se llama whetstone es una piedra que se moja y se afila el cuchillo con con ella ahora la manera tradicional de afilar cuchillos de los japoneses es colocando el cuchillo aquí y moviéndolo en esta dirección la manera tradicional de afilar el cuchillo de la forma americana o europea es en un ángulo uno agarra el cuchillo y lo mueve de esta manera esta es la manera como a mí me gusta afilarlo porque me parece que que abarca más área del filo de cuchillo este es un cuchillo de nueve pulgadas y media se llama mi llave 5000 mcd 67 una cosa importante en un cuchillo es el balance del cuchillo si tú agarras el cuchillo por aquí esta parte de aquí y esta parte de aquí debería empezar lo mismo este vídeo tiene un balance perfecto entonces es un cuchillo que no te cansa es un cuchillo mucho más cómodo a la mano es un cuchillo realmente espectacular el 80% del tiempo esto es lo que uno utiliza el resto ahí viene pero pero un buen cuchillo es una parte importantísima en la cocina nos vemos